¿Cómo personas ayudan a estos animalitos que se encuentran desprotegidos, que muchas personas los botan a la calle a correr su suerte? Vamos a conversar con la señora Aide Benítez, quien es trabajadora de Juan Misael Saracho, para conocer este trabajo altruista que ella realiza en bien de los animalitos, de los perritos. Los perritos que caen al campus al dejar por uno u otro motivo, ya sea por seguir perritas en celo o ya sea extraviados, entonces se han quedado muchos perritos, hace tiempo eran como 15, 16, he dado muchos en adopción, otros se han muerto, otros han aparecido sus dueños y los pocos que quedan actualmente son alrededor de cuatro en la puerta de entrada donde los guardias en la caseta y cuatro cerca de mi facultad, a los cuales doy diariamente de comer, por temporadas aparecen unos, se pierden otros y así sucesivamente a la fecha de haber tenido tanto animalito extraviado y perdido, tengo solamente cuatro aquí afuera y cuatro allá cerca de mi facultad, a los cuales les alimento diariamente con mis propios recursos, donde aquí les puedo mostrar, tienen su platito de agua por acá, generalmente les ponemos nombre de personas, que también es con ayuda de los guardias de seguridad, que dentro de ellos hay muy buenas personas que me cooperan bastante con ponerles agua, a veces cuando viajen les dejo alimento seco, les dan de comer y ayudan también como guardias, efectivamente algunas veces causan problemas porque muerden, pero sin embargo están vacunadas, yo me ocupo de eso, tengo un veterinario que me hace precio muy especial y todas las hembras están operadas, por el momento machitos no tenemos porque los tres machos que teníamos han muerto, a uno lo han atropellado ahí afuera el basurero y las otras están aquí, aquí tenemos Marcelina, Carolina, las chocas, abajo tengo a la gorda cariñosa, tengo a Lolita, tengo a Mili, tengo a Hércules, también tengo otros amigos dentro de la universidad como los guardias, ingenieros, doctores, estudiantes, que tenemos varios grupos de animalistas, que me cooperan, por ejemplo cuando hay perritas en celo, ellos son los rescatistas, las llevan al veterinario, las hacemos operar, efectivamente corro con todos los gastos, hay muy pocas personas que me ayudan efectivamente con insumos de alimento y también con dinero para las operaciones, pero generalmente los gastos son de mi sueldo, de mi cuenta propia, entonces yo tengo mi propia fundación que digo soy yo la dueña, yo los alimento, yo los cuido, yo los protejo. Pero hace falta más este trabajo, porque se ve en la calle muchos perros abandonados. Sí, yo creo que hace falta más apoyo de las instituciones, sobre todo con el apoyo, con señalización, para que donde haya perritos pongan letreros que hay perros, para que la gente tenga cuidado. Aquellos que tienen mascotas, sean conscientes en los alimentos, en los cuidos, hasta viejitos, ¿no? Yo aparte de cuidar los animalitos aquí de la universidad, en mi salida a las 3 de la tarde, voy recorriendo por toda la avenida Las Américas, la calle Avaroa, tengo otros perros que me esperan, que también los alimento. Alrededor, en un día, cada día alimento como a 25 perros. Una mascota es parte de uno, es parte de la familia, es un miembro más al que debemos querer y cuidar, como querer y cuidar a un hijo, ¿no? Porque tienen que crecer juntos hasta el final de sus días.